y Shakira se despierta con graffiti en frente de su casa en barcelona vengo a por ti mi amor unos de los mensajes en el suelo pero antes de continuar te quiero pedir a que nos dejes tus like tus comentarios a que te suscribas y actives la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo te interés la polémica separación de Shakira y piqué sigue dando de qué hablar porque los acontecimientos siguen sucediendo este lunes por la mañana aparecieron varios grafitis jugador de barcelona llegando al hogar de su ex pareja para recoger a los niños y de ese modo poder llevarlo al colegio siguen dándose rumores acerca de los próximos movimientos que hará Shakira como piqué si bien la artista colombiana pretende instalarse en miami el jugador de fútbol ha pasado unos días de asuelto en estocolmo ya que está de vacaciones antes de empezar la pretemporada con barcelona dentro de dos semanas y es que en este país se ha visto al futbolista el gerard piqué salir con una joven rubia y es que un dueño de un restaurante sueco no se contuvo en atacar a gerard piqué después de que la defensa del barcelona se negara a saludar a su hijo piqué que recientemente se separó de Shakira estaba en estocolmo con una mujer misteriosa para un evento el viernes por la noche pero parece que fue memorable por todas las razones equivocadas y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda dejarnos tus like tus comentarios suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te interese te felicito que vienen todas de eso no me cabe duda They used to tease me and they used to say that I sound like a goat.